Rojo Soy Antonella Brolla y organizo un evento sin ánimo de lucro que se llama TEDxMadrid Supongo que falla el dinero que cada vez hay menos pero por el otro lado creo que nunca he visto tanta creatividad tanta imaginación tantas ganas de hacer las cosas que nos gustan a pesar de todo sobre todo nunca he visto tanto poder en manos del artista en un momento en que el político no tiene credibilidad las corporaciones no tienen credibilidad los entornos habituales no tienen credibilidad en la familia hay conflicto el artista tiene un papel fundamental tiene un poder extraordinario cada vez mayor de ponernos un espejo para poder entender la realidad y 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